¿Ya? Y Dios es grande y precioso, hermanos. Realmente han sido tiempos complicados, tiempos difíciles, pero el Señor siempre está con nosotros, Él siempre ha provisto todo lo que necesitamos y Él siempre, siempre va a estar ahí. Él nunca nos va a dejar, Él nunca va a permitir que pasemos más de lo que podamos soportar. Así que, gloria al nombre de Cristo, porque Él es bello y es hermoso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por que nos permite, todavía nos permite, podernos reunir en el mismo Espíritu, en un solo corazón en el Señor. Amén. Dios, gracias te damos por este día tan precioso. Gracias porque llega el momento en el que podemos, Señor, todos juntos en armonía, estar en el Espíritu, glorificando tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, hermoso es tu nombre, grande es tu nombre, precioso eres tú, Señor, Dios eterno. Tú eres Rey, tú eres Señor, y tú eres el Dios de todas las cosas. Tú eres Dios todopoderoso. Gracias Dios, gracias Señor, porque tú en tus manos todos los sujetas. Gracias, bendito eres. Te alejamos, te bendecimos, porque tú eres un Dios glorioso, glorioso, hermoso y precioso. Aleluya. Amén. No te da luz en el Señor. Bueno, pues vamos a decir el Salmo 23, creo que todos se lo saben de memoria, pero vamos a repetirlo, porque son tiempos en los que podemos nosotros decir, nada me falta. Nada me falta porque Dios está conmigo. Nada me falta porque yo busco al Señor. Nada me falta porque Él está conmigo. Amén. Acuérdense, hermanos, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Con tu aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo, porque Él siempre está atento. Su oído está atento a nosotros. Gloria a Dios. Vamos a cantar unos cantos más. Y vamos a decirle que Tú eres glorioso. Amén. ¿Se acuerdan de ese canto que dice así, glorioso, te cantamos? Ya lo hemos cantado otras veces. Así que, chicos y hermanos, chicos de la alabanza, ayúdenles a los que no se lo sepan bien. Amén. Glorioso, te cantamos glorioso. Glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como Tú. Otra vez, vamos a cantar esa parte otra vez, hermanos. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como Tú. Tú reinarás. Tú reinarás. Por siempre y siempre. Tú vivirás. Por siempre y siempre. No cambiarás. Tú reinarás. Porque Tú reinarás. Porque Tú eres bueno y Tú eres rey y Tú eres glorioso. Tú no vas a cambiar. Amén. Tú reinarás. Tú reinarás. Por siempre y siempre y siempre. Por siempre y siempre. Tú vivirás. Por siempre y siempre. Tu amor será. Por siempre y siempre. No cambiarás. Tú reinarás. Gritaré, gritaré, gritaré. Porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré. Bueno es el Señor. Glorioso, declararé. Declararé, nadie como Tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Glorioso, te cantamos glorioso. No, nadie como Tú. Amén, hermanos. ¿Para cuantos de ustedes es glorioso Dios? Yo creo que para todos. Amén. Amén. Porque Él es bendito. Él reina. Él reina. Y porque Él reina. Oh, aleluya. Ha puesto todo. Todo en su lugar. Él controla todo. Todas estas situaciones que estamos pasando en el mundo. Él las controla. Por Él es que podemos seguir adelante a pesar de todas estas cosas. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a cantar otro canto. Y este canto se llama Libre. Y es donde el Espíritu de Dios está. No hay libertad. Ahí en tu casa. Donde tú estás. Reunido con tu hijo. Con tu hija. Con tu esposo. Con tu esposa. Con tus nietos. Con tus padres. Alguno que otro amigo. O uno que otro vecino. Por el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque estemos lejos. Estamos unidos en el Espíritu. Y eso no lo debemos olvidar. Y el Espíritu es el que nos da esa misma libertad. De poderle seguir adorando. De poderle seguir alabando. Si tú quieres puedes cerrar tus ojos. Si no puedes dejarlos abiertos. Pero cántale con todo tu corazón así. Amén. 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 Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdón, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdón, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Libre soy. Libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Dile, se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Piensa en esa situación que estamos viviendo ahorita en el futuro. Piensa que en nuestro país está la situación y va a estar difícil. Pero sabes, Dios está contigo, Él te ha hecho libre, Él ha roto cadenas y Él te ha dado libertad para que a pesar de la tormenta, a pesar de la tempestad, Él está ahí contigo. Él provee todo lo que necesitas, por eso es nuestro pastor, porque Él provee todo lo que necesitamos, porque aunque vayamos en ese valle de sombra de muerte, como ahorita está ese valle de sombra de muerte, y que están muriendo muchos y están enfermos muchos, ahí solos en el hospital o a veces hasta solos en sus casas. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros y Él está mirando toda esta situación. Y así como Él también miró el sufrimiento de Israel, e Israel clamó a Dios, e Israel clamó al Señor, vino ese libertador, trajo Dios a Moisés para liberarlo. Y de la misma forma, Dios mandó a Jesucristo para liberarnos a nosotros, hermanos. Dios mandó a Jesucristo con su sangre preciosa para que nosotros seamos libres de toda situación, de toda enfermedad, de toda pueste. Y creemos en eso, porque glorioso es su nombre, bendito es su nombre. Vamos a cantar otro canto, que habla precisamente de esa situación, donde Él no nos va a dejar. Amén, aleluya. Y este se llama No me soltarás. Ustedes se lo saben. Recuerden, chicos, hermanos, hermanas, quienes se lo sepan mejor, cántenlo más fuerte. Ayúdenle a los demás a cantarlo para que todos se lo aprendan. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Porque bendito es el nombre del Señor. Y dice así, Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, oh Señor. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Amén. Eso es lo que dice este canto. Amén. Gloria a Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Si no te lo sabes, escúchame. Y si te lo sabes, cántame. Y vívelo. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré de mí. Pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Amén. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el día. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré de mal. Pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Dile. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás. En lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás en lo bajo. Dios nunca me dejarás. No, no me soltarás en lo bajo. No, no me soltarás en lo bajo. No, no me soltarás en lo bajo. Entonces, ¿y qué tiene razón? Que es lo que también ha hecho con nosotros. ¿Cómo es que Él es digno? ¿Por qué Él es digno? Dile al Señor, Él es digno. Él nos formó. Él nos creó. A su imagen y semejanza. Él sabe lo que pasa a Dios, cuál es nuestro sufrimiento, cuáles son nuestras alegrías. Él sabe todo lo que en nuestro pensamiento hay, todo lo que en nuestro corazón hay, todo lo que en nuestro cuerpo tiene. Así que Él es digno, Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honra. Amén, aleluya. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús. Represa de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos trae luz. Otra vez. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria. Y la cruz ilumina nuestros ojos trae luz. Muestra de sus ojos son brillando como fuego, y su rosa como el sol resplandeciendo. La belleza y la cruz ilumina nuestros ojos trae luz. La belleza y la cruz ilumina nuestro corazón. Muestra esa voz que como estando hoy me suena. Y la cruz ilumina nuestro corazón. Y la cruz ilumina nuestro corazón. Y la cruz ilumina nuestro corazón. Que revealing Ephes Esther. Aun más de su amor. Dice mihofio. No te preguntes que pasa lo que está pasando, porque laBiblia ya lo dice. Y que solamente dije, ahora que tengo que hacer, y como lo voy a hacer, sino tuvo. Nuestra manera yo también. todo lo que soy, quiero que tú me veas limpio, transparente, realmente quiero vivir más a Cristo. Son tiempos difíciles, pero necesitamos más meternos en el cielo. No sé, aparte de toda esta pandemia, ¿por qué otra cosa está pasando? Aparte de la cuestión económica que se está dando por toda esta situación en el mundo. Tú dile al Señor, ¿hay cosas que no le has dado a Él? Entrégaselas, entregaselas al Señor y dile, quítame todo esto y hazme ver más a Jesús. Hazme ver más a Jesús, aún dentro de toda esta situación, aún dentro de mis mismos problemas en mi mente, en mi corazón, aún dentro de mis confusiones, Señor, mírame y hazme ver más a Jesús. Vamos a volverlo a cantar. Levanta tus manos y si quieres inclinar tus rodillas, hazlo ahí donde estás, hazlo. Porque es tiempo de clamar al Señor, de conocer más al Señor, y de decirle, ven Señor, aquí estoy, quiero verte más. Vamos a volver, el Señor. Amén. Danos Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, traigo a nuestros ojos, traigo. Danos Dios, danos Dios. Danos Dios, un entendimiento vivo de Jesús, la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, traigo. Cristo. Dios, muestra. Dios, muestra. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la riqueza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos comunicando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es un vestimental La terrible hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es un vestimental La terrible hermosura de Jesús, el digno Dios Muestranos Señor más de ti Queremos conocerte más Señor Queremos servirte, adorarte y entregarte a todo nuestro corazón Tu eres digno de alabanza a Dios Tu eres digno de toda gloria Tu eres digno Señor Tu majestad es hermosa y sella es grande Tu eres digno Señor Tu eres digno Señor Bendito eres tu Señor Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre porque tu eres grande Señor Bendito eres Aleluya Tu eres grande Señor No hay como tu Dios Amén, amén Señor Gloria a tu nombre Gloria al nombre de Cristo hermano Porque Él es rey Porque Él es rey y Él es Señor El reina Porque su presencia está entre nosotros Aleluya 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 En nombre de Cristo Muestra Esos ojos hoy brillando con un fuego Su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús El digno Dios Muestra Esa voz que como estuendo hoy resueña La santidad que eres un vestimenta La terriba hermosura de Jesús El digno Dios Muestra Señor Tu potestad Señor Gracias Dios porque lo estás haciendo en estos tiempos Porque tu eres el que está mostrando Señor Como debemos buscarte Si Señor Gracias Gracias por esta pandemia Señor Gracias por esta situación económica Gracias Señor por esta situación de salud Gracias Señor Porque si esto no sucediera No te podríamos clamar aún más Y otros corazones no podrían clamarte como lo están haciendo Señor Gracias Dios Gracias Señor Porque tu eres digno Tu eres digno Dios de recibir toda gloria y toda honra No importando la situación Gracias Señor Porque además tu no lo habías dicho Y lo tienes previsto en tu palabra Y sabemos como van a estar los tiempos Señor gracias porque aunque la vida se vuelva difícil Tú estás ahí Tú estás ahí Y tú te muestras Señor Gracias Dios Porque en estos tiempos que no tenga trabajo Señor Tú le vas a sustentar Que no tenga salud Tú se la vas a dar Y aunque no se enfermen de esta enfermedad De esta pandemia De este COVID Y en este país de sarampión y de influenza Y todas otras enfermedades Señor Tú los vas a sustentar Ahí en sus casas Gracias Señor Gracias Dios Y solamente nos queda decirte Ven Ven Señor Así como lo dice en tu palabra Ven Señor Ven por tu iglesia Señor Ven pronto por tu iglesia Señor No tardes oh Dios Queremos mirarte cara a cara Señor Queremos ver tu rostro Conocerte aún así de frente Señor Conocer ese ruso rostro Ese bello rostro Que fue sacrificado Que fue deformado Por nuestros pecados Y nuestras maldades Por esa sangre Que fue derramada Por nuestros pecados Por nuestras maldades Por nuestra vana manera de vivir Pero que resucitaste con poder y gloria Para mostrarnos tu amor Y que tú eres poderoso Y que ahora tú vives Estás a la diestra de Dios Padre Todopoderoso Mirándonos Y nos estás llevando a ti Y nos estás llevando a ti Señor Gracias Porque tú vives y reinas Dios Y sobre todas las cosas Tu mano está Gloria a tu nombre Señor Amén Aleluya Vamos a leer en Apocalipsis Abran sus Biblias Y vamos a leer la última parte de Apocalipsis La última parte de la Biblia En el capítulo 22 Vamos a leer desde el versículo 6 Hasta el 21 Y voy a empezar Y dice así Y me dijo Estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor El Dios de los espíritus De los profetas Ha enviado su ángel Para mostrar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto He aquí Vengo pronto Bienaventurado el que guarda Las palabras de la profecía De este libro Yo Juan Soy el que oyó Y vio estas cosas Y después Que las Hube oído Y visto Me postré Para adorar A los pies del ángel Que me mostraba estas cosas Pero él me dijo Mira No lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo De tus hermanos los profetas Y de los que guardan la palabra De este libro Adora a Dios Y me dijo No selles las palabras de la profecía De este libro Porque el tiempo está cerca El que es justo Sea injusto todavía Y el que es inmundo Sea inmundo todavía Y el que es justo Practique la justicia Todavía Y el que es santo Santifíquese Todavía He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el primero Y el último Bienaventurados Bienaventurados Los que lavan sus ropas Para tener derecho Al árbol de la vida Y para entrar Por las puertas De la ciudad Mas los perros Estarán fuera Y los hechiceros Los fornicarios Los homicidas Los idólatras Y todo aquel Que ama Y hace mentira Yo Jesús He enviado Mi ángel Para daros testimonio De estas cosas En las iglesias Yo soy la raíz Y el linaje de David La estrella resplandeciente De la mañana Y el espíritu Y la esposa Dicen ven Y el que oye Diga ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente Yo testifico A todo aquel Que oye la palabra De la profecía De este libro Si alguno Añadiere A estas cosas Dios traerá Sobre él Las plagas Que están escritas En este libro Y si alguno Quitare De las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro El que da testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo en breve Amén Si Ven Señor Jesús La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Que tal hermanos Muy buenos días Como están todos Amén Aleluya Bien hermanos Quiero pedirles por favor Que abran sus Biblias En El Salmo 16 Vamos a leerlo Todos juntos Como lo vayan encontrando Digan Amén Aunque estamos retirados Dios abre cuando digan Amén 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 Aleluya Bien Aleluya Ya tiene todos listos sus Biblias Amén 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 Vamos a leerlos todos juntos Todos juntos vamos a leer el Salmo 16 Sí, amén Bien, empezamos Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado Oh alma mía, dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí bien fuera de ti Para los santos que están en la tierra Y para los íntegros Es toda mi complacencia Se multiplicarán los dolores de aquellos Que sirven dirigente a otro Dios No ofreceré yo sus dilaciones de sangre Ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Bendeciré a Jehová que me aconseja Aunque en las noches me enseña mi conciencia A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra Y no seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón Y se gozó mi alma Mi carne también reposará confiadamente Porque no dejarás mi alma en el Seón No permitirás que tu santo Vea corrupción Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Aleluya Amén Hermano Ahora Prepara tu corazón Para recibir la palabra Que nuestro pastor tiene para Darnos Aleluya Amén, amén Amén Gloria en Cristo Gloria en Cristo Sí, ese se parece Por eso ya no lo puse Amén hermanos Voy a leer en Hechos 2 Hechos capítulo 2 Versículo 41 Al 47 Dice Así pues Los que recibieron su mensaje Fueron bautizados Y aquel día Se unieron a la iglesia Unas tres mil personas Se mantenían firmes En la enseñanza de los apóstoles En la comunión En el partimiento del pan Y en la oración Todos estaban asombrados Por los muchos prodigios Y señales Que realizaban los apóstoles Todos los creyentes Estaban juntos Y tenían todo en común Vendían sus propiedades Y posesiones Y compartían sus bienes Entre sí Según la necesidad De cada uno No dejaban de reunirse En el templo Ni un solo día De casa en casa De casa en casa Partían el pan Y compartían la comida Con alegría Y generosidad Alabando a Dios Y disfrutando De la estimación general Del pueblo Y cada día El Señor Añadía al grupo Los que iban siendo salvos Amén Hermanos Ahora hoy quiero hablarles Acerca de Cuál es el propósito Cuál es El objetivo De la reunión De los cristianos La iglesia Es la reunión La congregación De las personas Que sirven a Jesucristo Y cuál es el propósito Quiero hacer algunos comentarios Sobre la reunión Sobre el tiempo Sobre la congregación Sobre el espíritu Que nos une Y vamos a estar viendo Aquí de esta parte Como dice Hechos 2 44 A Hechos 2 47 Dice Todos los creyentes Estaban juntos Y tenían todo en común Vendían sus propiedades Y posesiones Y compartían sus bienes Entre sí Según la necesidad De cada uno ¿Sí? Y después dice No dejaban De reunirse en el templo Ni un solo día ¿Sí? Y eso nos habla Acerca De la característica De la iglesia De Jesucristo A eso La iglesia de Jesucristo Es una unidad Tiene una unidad espiritual En la lectura de la palabra En la oración En la alabanza Y en la adoración mutua Juntos Lo más importante Es que la iglesia De Jesucristo Es un grupo De creyentes Que está unido En adoración a Dios Que está creciendo Y fortaleciendo Su relación con Dios La iglesia de Jesucristo No es nada más No es Y nunca debe ser Una reunión social Una reunión Para ver a personas Para dejar de estar solo Cubre muchos propósitos La iglesia de Jesucristo Cubre muchas Tiene muchos beneficios En la reunión En la comunidad El compañerismo Sin embargo El objetivo principal Es esa unidad espiritual Esa unidad Que estamos En la lectura De la palabra En la oración En la adoración Unidos Juntos Ese es el propósito La iglesia La iglesia En la que perteneces Es un lugar Que va a fortalecer Tu fe La iglesia En la que tú estás Te va a ser más Consciente Y dependiente De Dios Ese es finalmente El objetivo De la fe Que tú seas Consciente De Jesucristo Consciente De Dios Que Él existe Que Él está cerca De ti Que Él tiene cuidado De ti Que Él tiene control De las cosas Que pasan en nuestra vida Y te va a ser Dependiente De Dios Ese es el propósito De la fe Hermano Hacerte consciente De Dios Y hacerte Dependiente De Dios Que tus decisiones Sean tomadas Porque estás Creyendo Que Dios existe Y creyendo Que Dios Tiene una relación Contigo Y tiene un Propósito Y un cuidado Para tu vida Entonces Tú fortaleces Esa La iglesia De Dios Va a ser Que tú tengas Una conciencia Más grande Del Creador Y también Va a ser Que tú dependas Más de Dios Más de Él Una iglesia En Jesucristo Te va a enseñar A ser libre De temores Te va a enseñar A ser libre De opresiones De vicios Y a través De la dependencia De Dios No de la dependencia Humana No de la dependencia A un líder No de ser Seguidor De una persona Más que ser Seguidor De Jesucristo Mismo De ser Seguidor Y obedecer A Dios De tener A Dios Como el centro De tu vida La iglesia De Jesucristo Va a fortalecer Esa relación Entre tú Y Dios No entre tú Y un líder No entre tú Y una persona Y esto es algo Que nosotros En la iglesia Hemos Hablado Hemos dicho Muchas veces Hemos Con el paso De los años Hemos estado Haciendo un énfasis Queremos que las personas Sean dependientes De Dios Queremos que las personas Establezcan Una relación Entre ellos Y Dios Y aprendan A recibir De él De forma que Cuando no estén Los líderes Cuando no estén Los pastores Cuando no estén Las personas Cercanas Puedas Seguir Recibiendo De Dios La dirección Para tu vida Y teniendo La confianza Y fortaleciendo Tu alma Y tu fe A través de Dios Y ahora Eso es Ha cobrado importancia Ahora que no nos podemos ver Que no nos podemos juntar Que no podemos Visitarte en tu casa Y orar Por una enfermedad O estar físicamente En la reunión Y estar orando Por los enfermos Unos por otros Esa dependencia De Dios Se ha hecho Cada vez más importante Hermano Es Por eso La importancia De esto La iglesia De Jesucristo Te va a ayudar A que encuentres En la palabra De Dios Y en la oración La base Para tus decisiones Y te va a dar Apoyo espiritual Con palabras De consejo Con palabras De profecía Con la oración En conjunto Por las necesidades Que tienes Por los problemas Sin embargo El propósito Es Que tú Individualmente Que tú Personalmente Que como familia Como ustedes Como papás En una familia Como padres En una familia Puedan encontrar En la palabra De Dios Y en la oración En la fuente De sabiduría Para tomar decisiones Para vivir la vida Para recibir fortaleza Para recibir Esperanza Y ánimo La Biblia La Biblia dice Visitas A las casas Debemos No solamente Estar dispuestos A abrir nuestra casa Y que venga El pastor O que venga un hermano Y esté con nosotros Sino también Debemos estar dispuestos A visitar A ir Ahora obviamente Y no estoy haciendo Y no estoy haciendo un llamado A que nadie Empiece a salir De su casa Y empiecen a reunirse Pero esto es algo Que en los tiempos Donde no tenemos Este tipo De contingencias Donde no tenemos Este tipo De restricciones Para cuidar Nuestra salud Y la salud De la población Son cosas Que se deben hacer Son cosas Que se pueden hacer Cuando no tenemos esto En los años pasados En los meses pasados Hemos podido Disfrutar eso Hemos podido Comer juntos Antes de salir A evangelizar Hemos podido Estar ahí Compartiendo Los panes Y el pan Y alguna persona Trae Trae carne Y otra persona Trae verdura Y otra persona Trae fruta Y otra persona Trae arroz Y frijoles Y entre todos Comemos Y compartimos Con sencillez De corazón Sin ver Menos Un tipo de comida Sin apreciar Más a una persona Porque trajo Otra cosa diferente Entonces Esos tiempos De compañerismo Son muy importantes En las iglesias Hay reuniones Que se hacen De forma Como cuerpo Como organización Como grupo Se puede Por ejemplo Se hacen salidas A un balneario Para tener bautizos A veces nosotros Hemos ido Al volcán De Toluca Hemos ido Al nevado Como Con todos Los muchachos Y son ese tipo De reuniones En grupo Pero también Debemos Buscar El compañerismo Individual El compañerismo De persona Con persona El buscar Dentro de la iglesia Amigos Tener amigos Y desarrollar amigos Amén 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 Muy bien Dice también El versículo 47 Que ellos Estaban Alabando a Dios Y disfrutando De la estimación General del pueblo Y esto Nos habla de dos cosas La primera es Que Dice Alabando a Dios Y eso nos habla De ser personas Que llevan Una vida Santa Una vida En la que no Podemos ser acusados Reprochados De situaciones De pecado De situaciones De injusticia De situaciones De maldad De situaciones Vergonzosas Ajá Sino que nuestra vida Es una vida Que va dando Alabanza a Dios Una vida Donde tratamos De vivir Con justicia Tratamos de no Deberle nada A nadie De hacer las cosas Correctas Bueno Por lo menos De no quedarnos Sin pegar Nuestras deudas De ser gente De confianza Dice Ellos Estaban Alabando a Dios Y una persona No puede estar No puedes tener Una vida De alabanza a Dios Una vida De religiosidad Si Al mismo tiempo Tú estás Teniendo Un pecado Público Invisible Un pecado Donde tú A un hermano A un amigo A un vecino A tu familiar Le pediste prestado Y no le Y estás Negándote Y haciéndote Y no le pagas ¿No? Una situación Donde puedes ser Reprimido públicamente Por este tipo De situaciones No puedes No puedes tú Tener una vida De alabanza Una vida De adoración De religiosidad Cuando tienes Este tipo De cosas Entonces Dios tiene un llamado Para ti Para mí A que tengamos Una vida De santidad Una vida Justa Una vida Donde seamos Gente de confianza Para nuestros Semejantes Dice también Que las personas Disfrutaban De la estimación General Del pueblo Y el señor Añadía Cada día Al grupo Los que iban A ser salvos Ellos compartían Comida Con las viudas Con los necesitados Si alguien Dentro del grupo Dentro de la iglesia Tenía necesidad Los que podían Le ayudaban Con lo que Con lo que tenían Algunos tenían Bienes Otros tenían Palabras de consuelo Otros Daban servicios La iglesia Ayudaba A las personas Y esta labor Social Se ha disminuido En gran manera En las iglesias Algunas personas Lo justifican Porque dicen Es que no queremos Que la gente Venga aquí Porque se dan Despensas No queremos Que la gente Venga aquí Porque se da Un servicio Médico Sin embargo La iglesia De Jesucristo De los primeros días Daba ayuda A las personas Daba ayuda A los de la congregación Que tenía necesidad Las cosas Para ellos Solamente importaba Atender las necesidades De los hermanos El amor a Dios Se reflejaba En amor Y en acciones Prácticas De unos con otros Si alguno Tenía falta De una cosa Los que podían Le daban Lo que necesitaba Como ¿Qué tipo de cosas? Bueno Comida Una de las cosas Es que se daba comida A las personas Que estaban En una situación Que ahora le llamamos En situación vulnerable A personas viudas A personas Que no tenían Familia Que eran viudas Que no tenían Modo de tener Sustento La iglesia Les daba comida La iglesia Daba ayuda Y servicio material Por ejemplo Cuando Ananias Y Zafira Fueron muertos Por el Espíritu Santo Perecieron Delante de la congregación Por obra Por juicio Del Espíritu Santo Que cayó sobre ellos Ellos no quedaron Sus cuerpos No quedaron ahí Desamparados Sino que Los jóvenes De la iglesia Se levantaron Y llevaron Primero a Ananias Y después a Zafira Y los enterraron Fueron en ese momento Se levantaron Dejaron lo que estaban haciendo Cargaron con el cuerpo De Ananias Salieron de la ciudad Hasta el lugar Y lo enterraron Y cuando iban regresando Pues estaba Ananias Zafira Estaba cayendo muerta Delante de ellos Entonces Volvieron a tomar El cuerpo Ahora de Zafira Y salieron nuevamente Y salieron nuevamente Entonces En la iglesia Se daban Ese tipo de ayudas De servicio Había gente Que estaba dispuesta A ayudar En la iglesia Se daba hospedaje En Hechos 10 Nos habla como Cuando el Espíritu Santo Le mostró Una visión A Pedro Que hablaba De la De como Dios No hacía excepción De personas Sino que la gracia Del Señor Estaba extendiéndose A los no judíos Pedro estaba En ese momento Hospedado En una casa No estaba En su casa propia Sino estaba En casa De un hombre Que se llamaba Simón Que se dedicaba A curtir A curtir Fieles Entonces La iglesia Se hospedaban Unos a otros Se hospedaban Unos a otros Ellos se recibían Se recibían Se daban Alimentos Se daban Hospedaje A casa Otra Quiero decir Otra característica Acerca de la iglesia Y esta es De la iglesia En tiempos de Persecución En Hechos 8 1 Dice como Se hizo una gran Persecución Para los creyentes Justo Cuando Esteban Fue muerto Cuando Esteban Uno de los Primeros diáconos Murió Fue Muerto Por Por el pueblo Muerto Por la gente Los Gobernantes Religiosos De ese tiempo Lo acusaron Y lo llevaron Para que muriera Lo apedrearon Se desató Una gran persecución Una gran persecución Sobre la Contra la iglesia Dice Hechos 8 1 Y Saulo estaba allí Aprobando la muerte De Esteban Aquel día Se desató Una gran persecución Contra la iglesia En Jerusalén Y todos Y todos Fíjate Todos Excepto los apóstoles Se dispersaron Por las regiones De Judea y Samaria Unos hombres Piadosos Sepultaron a Esteban E hicieron Gran duelo Por él Saulo Por su parte Causaba Estragos En la iglesia Entrando De casa En casa Arrastraba A hombres Y mujeres Y los metía En la cárcel Y hasta ahí Podrías decir Que terrible situación Estaba viviendo La iglesia Porque Miles De personas Que vivían En Jerusalén Miles De personas Que vivían En Jerusalén Que habían creído En Jesucristo Tuvieron que dejar Sus casas Sus trabajos A sus familias A El grupo familiar Cercano Para salir Huyendo De Jerusalén E irse A alguna otra ciudad En Judea Y después A Samaria Huyendo De la persecución Que los judíos Que la religión Que el Grupo gobernante Religioso Tenía contra ellos Porque Estaban en peligro De muerte Hasta ahí Es una cosa Que tú dices Que terrible Pasó Pero ve Lo que dice El versículo Siguiente Hechos 8 4 Los que se habían Dispersado Predicaban la palabra Por donde quiera Que iban Los que se habían Dispersado Predicaban la palabra Por donde quiera Que iban Y esta es una Característica De la iglesia Esta es una Característica De la iglesia Que ellos Aún en el tiempo De persecución Esto Lo que sirvió Fue para que Aún más Se fortalecieran Aún más Cobraran ánimo Y fueran Y hablaran La palabra De Dios ¿Cuál es Nuestra posición? ¿Cómo estamos Viviendo nosotros? ¿Cómo estamos Ahora? Vivimos en los tiempos De la iglesia De la odisea La iglesia tibia En medio En medio de la persecución Nosotros vamos A predicar La palabra De Dios Si nosotros Somos expulsados De nuestra ciudad De nuestra casa Y tenemos que irnos Y estar buscando Cada día Un lugar Donde vivir Estamos Estamos dispuestos A seguir Predicando La palabra De Dios ¿Cómo es la iglesia En estos días En estos momentos De Que Necesitamos Quedarnos En casas Que necesitamos El distanciamiento Social Para prevenir La dispersión Y el contagio De la enfermedad ¿Cómo es La iglesia En estos tiempos? No nos vamos A reunir No nos van a estar Cien personas O cincuenta O dos mil personas Reunidas En un lugar Para cantar Cuando esto Va a poner en riesgo A grandes partes De la población A muchas más personas Debemos seguir Las recomendaciones Y las ordenanzas De nuestros gobernantes Porque ellos Están velando Por nuestra seguridad Por nuestra Salud Comunitaria Ahora podemos Reunirnos De forma diaria Han cambiado Las cosas Pero ahora Estamos teniendo Reuniones diarias Lo que no era posible Por el tráfico Por los trabajos Por los horarios Por las escuelas Ahora es posible Ahora La iglesia de Cristo Está reuniéndose De forma diaria Gran Gran Número de iglesias Están Transmitiendo De forma diaria Un mensaje Una palabra de Dios Teniendo un tiempo De oración Y yo te invito Hermano A que tú Hermano Hermana Te invito A que tú Te conectes Cada día A las 8 Para que sigamos Un pequeño estudio De la palabra de Dios Para que apartemos Un tiempo con Dios Y oremos Y pidamos a Dios Por nuestra situación Tenemos Esto Usamos la página De Facebook Para transmitir Y también tenemos Muchas predicaciones En Youtube También Podemos hablarnos Por teléfono Por celular Ahora ya no es cuestión Como de costo Como antes Hace unos años Hablar por celular Era costoso Si tú hablabas De un teléfono De casa Que ya muchas personas No tienen teléfono De casa Pero antes Hablar de un número De casa A un celular Costaba 6 pesos El minuto 4 pesos El minuto Y contabas Y contabas El tiempo Para no Para no Tener estos costos Pero ahora ya no Ahora puedes hablar De un teléfono De casa A un celular De un celular A otro celular A costos muy bajos Entonces La tecnología Nos ha ayudado Tenemos este tiempo De restricción Pero tenemos Estas herramientas Que nos permiten Hablarnos Vernos Como ahora Tener llamadas En vivo Conferencias Ayer Gracias a Dios Estaba Platicando Con Carlos Pillaca Estábamos Hablando Por teléfono Y después Y me dice Oye Y si cambiamos A video Ah pues si Y entonces Ya empezamos A Seguimos la plática Ya viéndonos Viéndonos Cara a cara Entonces Es una Tenemos Este tipo De herramientas Dios nos ha permitido Estas cosas Para Para poder Estar en comunicación Podemos Tenemos video En vivo Desde la Transmitiendo De la iglesia Leemos la palabra Oramos Y adoramos Juntos Podemos enviar Nuestros diezmos Por transferencia Entonces La distancia Ya no es un problema Hermana Hermana Tesorera ¿Cuál es el número De cuenta de la iglesia? Ah bueno Pues entonces Ahí la envío Y yo sí Y uno puede Seguir cumpliendo Con su Con Su adoración A Dios Por medio del diezmo Por medio de ofrendas Hermanos Así que también Los animo A que hagan eso Que no pasemos Este tiempo de pandemia Y quedemos Con una situación económica Donde nosotros No dimos diezmo No ofrendamos Bueno Tenemos libertad Para predicar Para hablar públicamente Para dar Estos mensajes Por medio de internet Por medio del teléfono Para hablar de esto Podemos hablar De nuestra confianza En Dios De la salvación En Jesucristo Debemos aprovechar Que tenemos esa libertad Ahora entendemos Cuando Pablo decía Que aprovechemos el tiempo Porque los días Son malos ¿Sí? Y cuando nosotros No veíamos Que los días eran malos Pues no lo aprovechábamos Pero ahora es más que evidente Que los días son malos Y que tenemos que aprovechar Cada oportunidad Para hablar de Jesucristo Finalmente Quiero terminar Dando algunos consejos Para que vivas Estos días Algunas recomendaciones Que quiero darte Que pienso Que te pueden ayudar A estar mejor Estos días Que vas a estar en casa No te vas a poder ir A la playa No te vas a poder ir A Acapulco En Semana Santa Nosotros no vamos a poder Ir a Tampico A la playa O a la Huasteca Potosina Algunos no van a poder Ir a Cancún Así, ¿verdad? Pero es un tiempo De estar en casa Es un tiempo De quedarnos De estar recluidos De salir lo menos posible Para evitar ser contagiados Y evitar contagiar A nuestros adultos mayores A nuestras familias ¿Cuáles son Estas recomendaciones? Número uno Pasa tiempo Orando con Dios Pasa tiempo Orando a Dios Hablando con Él Pide por tu ciudad Pide por tu país Pide por nuestra nación Por nuestro México Por la ciudad de México Por Toluca Por Tlanepantla Por Coacalco Pide por tu ciudad, hermano Pide misericordia a Dios Para que nos Pegue lo menos posible De esta situación Para que tengamos sabiduría Para que la gente Tenga sabiduría Para que el gobierno Tome acciones Por las personas Más vulnerables Incluso porque Se tomen decisiones Correctas en la economía Hermano Ora Ora a Dios Número dos No reemplaces Tu tiempo En el tráfico En el trabajo Fuera de casa No reemplaces Ese tiempo Que tú no estabas Con los tuyos Por tiempo Que tú estás En el celular ¿Qué significa? Que aproveches Este tiempo Para estar Con los tuyos Y no te aísles No te salgas Sino Usa este tiempo No te evadas De tu familia Tercera recomendación No te atiborres No te llenes En exceso De noticias Las noticias Son terribles Las noticias Están La situación En el mundo Si tú ves Sobre Ecuador Sobre Italia Sobre Nueva York Sobre España Sobre Francia Sobre el Reino Unido Las noticias Son muy duras Muy muy duras Pero si tú te llenas Solamente de eso Te vas a Agobiar De tanta situación Que hay Que está sucediendo Por causa De esta enfermedad Tampoco digo Que no veas Las noticias Yo personalmente He estado viendo Las noticias De esta pandemia Desde que Desde enero Desde los primeros 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 días de enero Sin embargo Hay que tener Una disciplina Te recomiendo Que tengas Una disciplina Y que digas Bueno voy a ver Y voy a tener Una disciplina Para eso Siguiente recomendación Ten una disciplina Para comer Ordenadamente Nosotras ahorita Tenemos en el refrigerador Una Un bote De Como de dos kilos De helado De limón Lo compramos Hace Dos sábados Cuatro litros Como cuatro litros De helado No se cuantos kilos De limón Pero estamos Teniendo una disciplina No bajo No bajo cada rato Y me sirvo Y como helado De limón Ten una disciplina Para comer Ten una disciplina Para comer Hermano Aprovecha este tiempo Para cuidarte ¿Por qué? Hemos dicho Hemos dicho muchas veces El subsecretario El subsecretario López Es que las personas Con obesidad Con diabetes Con hipertensión Son Personas que tienen Mucha más vulnerabilidad Con este tipo de enfermedad Entonces cuidémonos Y la última recomendación Que te quiero hacer Es Enseña A tus hijos A socializar Correctamente Tus hijos Que van a la escuela Aunque se dice Que socializan La realidad Es que la socialización Es de mala calidad Es de pésima calidad Porque están Van a la escuela Y están En medio de un grupo De jovencitos En el kinder En la primaria En la secundaria En la preparatoria En la universidad Están en medio De un grupo de gente De muchachos Inmaduros Que hablan Con groserías Que llevan Pornografía A la escuela Y eso Lo digo Desde los kinder Hasta las universidades No No estoy hablando De los jóvenes Estoy hablando De que desde las primarias Se lleva pornografía A las escuelas Se enseñan Malas palabras Chistes Obscenos Todo esto Es una socialización De pésima calidad Que va en detrimento Que va En deterioro De la calidad moral Y social De tus hijos Por eso Algunas personas Hemos decidido Hacer homeschool Para cuidar La socialización De los hijos Para enseñarles A comportarse Correctamente Entre sus iguales Entre sus hermanos Y con sus abuelos Y con menores que ellos Este tiempo Aprovechalo Para enseñarle A tus hijos A socializar A hablarse bien Entre ellos Ve como hablan Tus hijos Entre ellos Ve como hablan Con su padre Con su madre Y enséñales Aprovecha este tiempo Muy bien Esa es la palabra Que quería compartir Con ustedes El día de hoy Vamos a terminar Haciendo una oración Y con eso Completamos el día Señor Este tiempo De reclusión Este tiempo De encierro Este tiempo De estar en paz Y en reposo Esperando en ti Que sea de provecho Para encontrarnos contigo Para fortalecernos contigo Para llenarnos de ti Que sea de provecho Para buscarte Guárdanos Y proveenos Señor Te lo pedimos En nombre de Jesús Amén Que Dios les bendiga La transmisión De los próximos días Es a las 8 de la noche Les esperamos Conéctense Inviden a sus amigos Vean el video Y veanlo Pónganle Actívenle Ver en grupo Para que sus amigos También estén Estén Y se les comparta esto Dios les bendiga Y se les comparta esto Y se les comparta esto Y se les comparta esto Y se les comparta esto